Seguimos explicando el presupuesto del año 2022. Nuestros amigos de Jóvenes Caintra nos lanzaron un reto que aportáramos el 1% en apoyo a Pymes. Y como siempre estamos a favor del emprendimiento y de los jóvenes, les vamos a dobletear su reto. Conseguimos con Afinsa que nos den para Nuevo León 2.300 millones de pesos que van a ir a crédito fácil, un crédito muy sencillo de conseguir, y vamos a beneficiar así a 2.300 Pymes con 1 millón de pesos, ya sea para echar a andar su idea, su negocio, o para reactivarlo si tuvieron broncas con el COVID. Aquí el secretario de Economía les va a explicar más el proyecto. Después del COVID, las Pymes quedaron realmente afectadas, y es por eso que son las que tenemos que apoyar. Y muchas veces lo que más necesitan es la parte de financiamiento. Entonces con este programa, en donde el gobernador triplicó el presupuesto que antes se dedicaba a los créditos a Pymes, pudimos multiplicarlo para que NAPI nos dé 2.300 millones de pesos en créditos. Créditos que van a llegar a las Pymes que más lo necesitan a través de la banca comercial, pero con condiciones especiales, con una tasa muy baja y sin garantía. Entonces queremos a más de 2.300 Pymes beneficiar con este crédito, y esas Pymes no recibían apoyo de la banca comercial. Ahora con este programa lo tendrán y podrán realmente reactivarse económicamente. Si quieres emprender, vente a Nuevo León. El Gobierno del Nuevo Nuevo León.